Vámonos hasta el Ecuador y nos dice ángel o demonio, ¿quién eres tú? ¿Un ángel o el demonio? ¡Vamos a verla! ¡El bajo! ¡Sabroso! ¡La música del Ecuador! ¡Clásico de diciembre! ¡Sabroso! ¡Ya se abrió la rueda y para que baile tina! ¡El bajo! ¡Y dice! ¡Suena el acordeón! ¡Allá! ¡Dice! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¿Quién eres tú? ¡Un ángel o un demonio! ¡Vamos! ¡Ay, es el sobrino del artista! ¡Jurote Oloyuga! ¡Vis, etropea! ¡Loco! ¡Ay, es el sobrino del artista! ¡Vamos! ¡Un ángel o el demonio! ¡¿Qué? ¿Quién eres tú? ¡Que no me siento en paz! ¡Sabroso! ¿Quién eres tú? ¡Un ángel o el demonio! ¡Ángel o el demonio! ¿Quién eres tú? ¡Que no me siento en paz! ¡Dice! ¡No puedo comprender cuál es el porqué me tratas así! ¡Ay, está bailando! ¡Dina! ¡Esa es mi atrapa! ¡No me seduce con tu gran pasión! ¡Más al siguiente encuentro todo ya parece que se terminó! ¡Ese machita! ¡Y quedó confundido! ¡Ay, esa es su sobrina del artista! ¡Con gadegueros! ¡Y dice! ¡Eres tú! ¡Un ángel o el demonio! ¿Cómo se llama? ¡Eres tú! ¡Que no me siento en paz! ¿Cómo se llama? ¡Eres tú! ¡Un ángel o el demonio! ¡Ángel o demonio! ¡Eres tú! ¡Que no me siento en paz! ¡Sabrosos! ¡Ajá! ¡Chepa Santos! ¡Ahí va para el niño! ¡Ahí va! ¡Warner Rodgers! ¡Ahí va! ¡Ahí está bailando en la cena! ¡Mix! ¡Que no me siento un ángel o el demonio! ¡Quién eres tú! ¡Quién eres tú! ¡Que no me siento en paz! ¡Que no me siento en paz! ¡Quién eres tú! ¡Un ángel o el demonio! ¡Para el niño acromix! ¡Quién eres tú! ¡Que no me siento en paz! ¡Si me siento en paz! ¡Hoy con los maquillos! ¡Eric Núñez! ¡Un sonido ofro son! ¡Y sus activos de ronos! ¡Ofro son! ¡Eric Núñez! ¡Allá! Más temblor que la magia y todo lo bello que vivimos hoy Hoy todo fue mal y sacó mi corazón Mi corazón, eres tú, un ángel o el demonio ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Que no me siento en paz ¿Quién eres tú? Un ángel o el demonio ¿Quién eres tú? Que no me siento en paz Dice All day DJ Viscos Indicae Donde nacen los éxitos CC por worship Viscos Indicae Si es posible Viscos Indicae Viscos Indicae Viscos Indicae Viscos Indicae En зад dicho